Como dice mi amiga Maribel de Cosas Maribel, no puedo tirar nada, tengo la enfermedad del reciclaje. Por eso hoy vamos a reciclar este bote de tabaco tan feísimo. Lo vamos a pintar con pintura porque salen imágenes horribles que no quiero que veáis. Y lo primero que hacemos es pintarlo entero de blanco, para tapar esas imágenes tan feas que ponen para que la gente deje de fumar. Por cierto, bienvenidos al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Con este molde que tiene rosas y hojitas y porcelana fría voy a hacer la decoración para este bote. Si prefieres hacer la rosita y las hojitas a mano, es muy fácil, también la puedes hacer. Pero yo voy a aprovechar este molde que salen muy bonitas y además muy rápidas de hacer. Aprovechando que el molde tenía también como una especie de medallón grande, he hecho ese medallón con porcelana fría y lo voy a pegar con cola blanca sobre la tapadera del bote. También con cola blanca y poquito a poco voy a ir pegando en la parte de abajo del bote las rosas y las hojitas. Voy a ir combinando hasta hacer una bonita composición. Si no tenéis el molde, como ya os he dicho antes, podéis hacer las rositas a mano y las hojitas también. En un tamaño aproximado del que veis en la imagen, para cubrir la parte de abajo del bote. Ya tenemos nuestro bote decorado y la tapadera también. Como veis con el medallón hemos decorado la tapadera. Ahora vamos a pintarlo con pintura a la tiza de color negro. También podemos utilizar pintura acrílica porque tenemos una base de gesso y la porcelana fría admite pintura acrílica y no chupa mucho, no es muy porosa. Así que pintamos el borde de la tapadera y lo que es la porcelana fría también. Tenemos que tener cuidado que no se nos quede ni un huequecito sin llenar de pintura. De la misma forma vamos a pintar las flores y las hojitas que hemos puesto en la base del bote. Como al pintar, para que queden los laterales de la porcelana pintados de negro, me he pasado un poco y he pintado también el bote, voy a ir repasando. Las zonas del bote, que no tengan hojitas ni nada, las voy a ir pintando con pintura blanca para que quede del mismo color del bote. Voy a ir, digamos, recortando. Y en la tapadera hacemos lo mismo, vamos a ir recortando, recortando la zona donde nos habíamos metido demasiado. Solamente quiero que quede pintado de negro el borde, justo el borde de la porcelana fría. Lo que es la tapadera no. A la misma vez que vamos pintando lo que es el recorte de blanco, para que quede del mismo color del bote, vamos haciendo pincel seco sobre los elementos de porcelana fría. De esta forma vamos a ir resaltando los relieves. Como veis, el blanco puro lo pongo en lo que es la lata y cuando el pincel se me queda más seco, pues lo voy pasando por encima de los relieves para resaltarlos. Y por supuesto en la tapa hacemos lo mismo, primero pintamos hasta el borde justamente de la porcelana fría con el blanco y después cuando el pincel se nos quede seco, vamos a ir pasándolo por encima de la porcelana para resaltar el relieve. Para decorar el bote voy a utilizar esta lámina de papel soft que tiene unas etiquetas vintage súper bonitas. Este papel ya sabéis que es muy finito y a la vez muy resistente. Se recorta igual que una servilleta porque tiene la misma textura pero es mucho más resistente. No podemos equivocar, levantarlo y volver a colocarlo sin que se rompa. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando, rompiendo el papel por donde necesito recortarlo. Ya tengo el papel recortado y lo coloco en su sitio. Con un pincel ancho y plano y pegamento para decoupage vamos a pegar el papel al bote. Como la etiqueta es rectangular vamos a ir pegando el papel de forma lateral. Empezamos de abajo hacia arriba, aplicamos el pegamento, pinceladas largas, suaves, sin apretar y de forma lateral para que no nos queden burbujas ni bolsas de aire debajo del papel. De esta forma a la vez que vamos aplicando el pegamento vamos sacando el aire que hay debajo. De esta forma vamos a pegar el papel hasta cubrir todo el contorno que nos llegue porque no creo que nos envuelva por completo el bote. Si la servilleta o el dibujo que has elegido te ocupa el contorno completo, mucho mejor. Si no, ahora vamos a integrarlo. Ya se secó la pintura blanca y ahora vamos a pintar de color marrón chocolate lo que es el fondo del bote, las zonas blancas. Y en el cuerpo del bote hacemos lo mismo. Pintamos las zonas blancas con marrón. Con un pincel muy finito nos metemos entre las flores para dejar el fondo del bote de color marrón. Como esta pintura no es muy oscura, no es muy espesa tampoco, aplicaré dos capas para que el marrón se quede completamente intenso. Con pintura metalizada en crema voy a resaltar todo lo que es el relieve de la porcelana. En el caso que no tengas este producto puedes utilizar pintura metalizada y la técnica del pincel seco. Muy poquita pintura y muy extendida. Empezamos con el color dorado. Y vamos a hacer lo mismo también en el cuerpo del bote. Vamos a aplicar la pintura acrílica dorada. Con la misma pintura y un pincelito voy a meterme en las zonas que he pintado de marrón también. De esta forma es más rápido. Es un pincel que tiene las cerdas duras con lo cual me va a hacer el efecto también de pincel seco. Continuamos dando unos pequeños toques con la pintura metalizada en crema de color verde para hacer efecto como si tuviera pequeñas zonas donde hay óxido. Esto también podéis hacerlo con pintura metalizada normal. No tiene por qué ser la pintura en crema. Y como veis voy dando pequeños toques también con el verde en algunas zonas para que no quede todo completamente dorado. Voy dando verde en las flores y también en la base del bote. Y para conseguir el efecto óxido voy metiendo también pequeñas pinceladas salpicadas de color cobre. Puedes utilizar pintura en crema como esta o también puedes utilizar pintura acrílica metalizada. Como veis voy aplicando en la porcelana fría, en el relieve y también lo voy haciendo en el bote para crear ese efecto óxido por encima del marrón. Ya se ha secado la pintura y ahora tenemos que aplicar una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y una vez se ha secado el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información debajo del vídeo donde pone mostrar más o una flechita. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video